Por favor, quería pedir hora para visitar al padre Benito. Al rector, sí. Me llamo Adolfo de la Cruz. Soy antiguo alumno del colegio. Sí, sí, también soy el padre de David, pero en este caso se trata de un asunto particular, privado. Sí. ¿Mañana qué hora? De acuerdo, muchísimas gracias. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuántos años sin dignarte hacer ni una pequeña visita ni aparecer por las reuniones de padres. Y no será porque no doy recuerdos a tu hijo David para ti. Siéntate, siéntate. Pero te advierto que si vienes a recomendarme a David, te lo puedes ahorrar. Tiene asegurado el primer premio sin necesidad de ayudas. Ya, ya, pero yo no... Es un alumno ejemplar. Y debes sentirte tan orgulloso de él como me siento yo. Solo tiene un defecto. Es poco comunicativo y demasiado solitario. En esto se parece a ti. Que eras un poco rarito. Sin ánimo de ofender. No, padre, no he venido para recomendar a David. Por supuesto que me siento muy orgulloso de él, pero... Pero estoy aquí por otro asunto. Pues aquí me tienes para lo que quieras. Pero, perdona un momento. Cuando me llamaste ayer, se me ocurrió buscar tu ficha en los viejos archivos. Aquí está. ¿Reconoces a este sinvergüenza? Lo que ha llovido desde entonces. Y casi siempre para mal. Aunque sé por tu mujer que os va formidablemente con los negocios farmacéuticos. Sí, padre, pero... Tampoco he venido para hablar de mi mujer ni de los negocios farmacéuticos. Puedes empezar. Pero, perdona otra vez. No, gracias, padre. No fumo. En este caso, yo tampoco. Padre, necesito contarle algo muy confidencial. Puedes confiar en mí de forma absoluta. No hace falta que te lo diga. Es una historia bastante larga. Nadie la sabe, ni siquiera mi mujer. Hasta que yo le avise, no me pase ninguna llamada ni visita. Esta mañana el padre Benito no está para nadie. Pues se trata de algo que sucedió cuando yo era niño. Durante mis años aquí, en el colegio. Hay momentos en la vida en que uno necesita poner un poco de orden en su conciencia. Vamos a ver como lo que suena. Masроven.